Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Redistas del Servicio de la Universidad de la Universidad del CESI de la Universidad Pontificio Bolivariana. Como es costumbre, el día de hoy vamos a tocar un tema de particular interés en la práctica reumatológica. Nuevamente nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en la clínica Las Américas, trabaja en su consulta privada y en la ART médica y es autor de las guías para hablar de lupus. Hoy sí nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez, que es el otro contretulio del grupo. El doctor Carlos Jaime Velázquez es médico reumatólogo, trabaja en la clínica Bolivariana y es profesor titular y jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificio Bolivariana y trabaja como reumatólogo en la clínica universitaria Bolivariana. Nos acompaña también la doctora Diana Cristina Valvera, que es médica internista, magíster en epidemiología y en el momento se encuentra cursando sus estudios de reumatología. Y nos acompaña la doctora Emily Chire, que es la rotante o la fellow de reumatología, que nos acompaña desde la ciudad de Arequipa, Perú y está haciendo su rotación en nuestra institución. Mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la clínica universitaria Bolivariana y soy profesor asociado de la Escuela de Ciencias de la Salud y trabajo en mi consulta privada. Y el día de hoy, la doctora Andrea Mejía, que es médica egresada de la Universidad Pontificio Bolivariana, nos estará presentando el artículo. La doctora Andrea ha sido cercana al grupo de reumatología y nos ha acompañado en los clubes de revista y el día de hoy nos pidió el favor de que le permitiéramos la presentación, lo cual es para nosotros un absoluto orgullo para darle la bienvenida y sin más, entregarle el micrófono. Doctora Andrea, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces hoy el artículo del que vamos a hablar es las características clínicas del síndrome de activación de macrófagos en la enfermedad de Steele de inicio adulto. Entonces tenemos como introducción que la enfermedad de Steele es una enfermedad autoinflamatoria que va a comprometer diferentes órganos y de la cual su completa patogénesis aún no está conocida completamente. La enfermedad de Steele se va a dividir en dos según la edad de los sujetos comprometidos. Entonces tenemos que si los individuos son menores de 16 años, la vamos a denominar artritis idiopática juvenil y si ocurre en pacientes mayores de 16 años, la vamos a llamar entonces enfermedad de Steele de inicio adulto. Las manifestaciones clínicas principalmente son fiebre, rash, un rash que se describe como un típico maculopapular de color salmón, por lo general no es pruriginoso, un dolor articular, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías y pueden haber también seositis. Siendo los síntomas más comunes la fiebre, el rash y el dolor articular. En cuanto a las características de laboratorio, entonces se van a caracterizar por una elevación de los leucocitos, unos cambios en amenazas, perritina sérica elevada y es importante esta parte de la perritina sérica elevada para la parte pues como del diagnóstico. Generalmente se considera que la enfermedad de Steele del adulto va a tener pues como una progresión leve, sin embargo se han descrito tres patrones clínicos entre los cuales está el monocíclico, el policíclico y el crónico. Algunos estudios ya se han focalizado en encontrar factores pronósticos para la enfermedad de Steele y han revelado que la poliartritis y la erosión de las articulaciones, sobre todo pues al inicio de la enfermedad, se han relacionado con un pobre pronóstico funcional. Otros factores que pueden dar pobre pronóstico son la disfunción hepática, la esplenomegalia, la trombocitopenia, neutropenia, altos niveles de perritina sérica y la disminución del fibrinógeno. Dentro de las manifestaciones clínicas que hacen parte de pobre pronóstico, podemos encontrar entonces las complicaciones graves que hacen este tipo de pacientes, como son el síndrome de activación de macrófagos, la coagulación intravascular diseminada, la falla hepática, infecciones y infecciones de vidas. La enfermedad de Steele es una de las enfermedades autoinmunes que son más propensas a presentar un síndrome de activación de macrófagos. Se estima que puede aparecer hasta en un 10 a 15% de los pacientes. El síndrome de activación de macrófagos es citoquinas, una hemofagocitosis y un daño multiorganico. La patogénesis va a ser mediada principalmente por la activación del sistema inmunológico innato con vías que aumentan la citoquina 1, 6 y la 18, llevando a una inflamación sistémica. Lo que pasa entonces, se hace relevante, es que muchas veces estos síntomas comparten muchas características con la enfermedad de Steele, por lo cual es difícil encontrar en un momento adecuado las características que lleguen a pensar que el paciente está presentando un síndrome de activación de macrófagos. Se hace importante identificar de manera temprano los cambios que pueda tener, tanto a nivel clínico como a nivel de laboratorio, para hacer entonces, como lo decía antes, un diagnóstico temprano e iniciar pues como el tratamiento. En este estudio entonces se trata de analizar 111 pacientes con enfermedad de Steele, incluidos 9 pacientes que presentaron síndrome de activación de macrófagos. El objetivo propuesto fue explorar las características clínicas de esos pacientes que hacían síndrome de activación de macrófago y tratar de identificar los factores de riesgo para muerte en general de los pacientes con enfermedad de Steele. Pero lo más importante era describir esos cambios en las características tanto clínicas como de parámetros de laboratorio que presentaban los pacientes con enfermedad de Steele y síndrome de activación. Entre los materiales y métodos, tenemos entonces que los pacientes, se realizó un estudio, un análisis retrospectivo de pacientes del departamento de reumatología del primer hospital de la Universidad de Jilin en China. Eso se hizo durante enero del 2014 a enero del 2018. Todos los pacientes debían de cumplir con los criterios de Yamaguchi, que son los criterios para el diagnóstico de la enfermedad de Steele. Estos diagnósticos aparecen acá detallados en el artículo, se dividen en criterios mayores y criterios menores, se basan en hallazgos clínicos y también en parámetros de laboratorio. Para hacer el diagnóstico deben de haber presentes cinco criterios y dos de ellos deben de ser criterios mayores. Para ellos también era importante excluir como otros diagnósticos diferenciales, entre esos se usaban las infecciones, la malignidad y otras enfermedades autoinmunes. La manera en que excluyeron esos diagnósticos diferenciales, las infecciones, por ejemplo, realizaron hemocultivos, cultivos de médula ósea, serologías y análisis de PCR. También realizaron TAC de tórax y TAC de abdomen. Para descartar la posibilidad de malignidad se realizaron también tomografías de abdomen, tórax, ecografías de abdomen, se realizaron también muestras de sangre y para los pacientes que tenían posible malignidad hematológica se hacía entonces un análisis de médula ósea para los pacientes con sospecha de malignidad hematológica. Y para la exclusión de otras enfermedades autoinmunes se realizaron test de sanguíneos, se realizó ANAS, anti-CCP, el diagnóstico de los pacientes que presentaban entonces síndrome de activación de macrófago, estos debían de cumplir los criterios HLH 2004 y también el H-Score. Entonces, previamente habían descrito que estos resultados pues no eran muy certeros, sin embargo, pues fue como los criterios que se usaron. Entonces, también nos enseñamos pues cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico del síndrome de activación de macrófago, que sobre todo son pues hallazgos a nivel de parámetros de laboratorio. Entonces, el diagnóstico se hizo cuando los cumplían con cinco de los ocho criterios. Fueron analizados 111 pacientes que se dividieron en dos grupos. Uno de los grupos era entonces los pacientes que hicieron síndrome de activación de macrófago, de macrófagos, y el otro los que no presentaron. Bueno, entonces los pacientes al inicio, pues como ya habíamos dicho, se descartó que tuvieran síndrome de activación de macrófagos, se hizo un seguimiento y también se registró pues como el desenlace en caso de que fuera muerto. Los métodos para el seguimiento, registros médicos de pacientes hospitalizados, de pacientes ambulatorios, entrevistas telefónicas y pues mirando en los sistemas de registros de difusión. El estudio fue aceptado entonces por el Comité de Ética del primer hospital de la Universidad de Chile y se realizó pues acorde con la declaración de gestión. Posterior a esto se realizó el consentimiento informado de los pacientes y así finalizó pues como la parte de los métodos. El tiempo de supervivencia se definió entonces como la duración entre la admisión al estudio y el primero de marzo del 2018. Los pacientes que se perdían al momento pues como de la entrevista fueron excluidos del análisis de supervivencia. Como este pues este que fue un estudio retrospectivo, hubo pues muerte de 13 pacientes y los pacientes como lo mencioné ahora se perdieron pues del seguimiento. Bueno, entonces los datos clínicos y el laboratorio se tomó entonces en cuenta las características clínicas, los datos del laboratorio, el curso de la enfermedad, el tratamiento, la aparición del síndrome de activación de macrófago y la supervivencia pues de todos los pacientes que fueron ingresados al estudio, al primer visito. Los datos clínicos que fueron incluidos fueron sexo, edad, los abriles. El trabajo de laboratorio entonces se incluían exámenes de rutina, niveles de peritina sérica, paraclínicos de función renal, la PCR, velocidad de litros e inmunización, fibrinógeno, triglicéridos, pacazos, necesitan pues una valoración de médula ósea. El tratamiento fue registrado en tres grupos, manejo con antiinflamatorios no esteroideos y o esteroides, la segunda línea de tratamiento que incluía los esteroides, los NMARS convencionales y o el uso pues de inmunoglobulina intravenosa. Y un tercer grupo que era la terapia con un agente biológico, en este entonces se incluía el manejo de los pacientes con esteroides, con NMARS convencionales, con o sin inmunoglobulina intravenosa y con el agente biológico. La mediana de tiempo desde la admisión hasta el diagnóstico del síndrome de activación de macrófago fue 17 días. Durante estos 17 días los pacientes que no presentaron el síndrome de activación a macrófago recibieron pues su tratamiento. El macrófago fue recolectada en cuatro tiempos. Al momento pues del ingreso como lo habíamos hablado ahorita, antes del síndrome de activación de macrófago que trataron de buscar como en esos registros, los parámetros de laboratorio al momento del diagnóstico que hacen énfasis en que en el momento del diagnóstico del síndrome de activación de macrófago se hizo el registro y en el momento se fue definido como 24 horas antes del alta del paciente o la muerte. Aquí hacen pues como una aclaración sobre el paciente 5 porque ese paciente 5 se tiene pues como pocos o incompletos datos clínicos. El análisis estadístico que realizaron, entonces ellos sometieron las variables, las diferentes variables a un test de chi cuadrado y también al test de ficher en cualquier variable, pues cualquiera de las variables que diera un resultado significativo que lo definieron como una p menor de 0.05 fue seleccionado para posible candidata al análisis de regresión multivariable para asociarlo como un factor de riesgo independiente al desarrollo de síndrome de activación de macrófago. También se hizo un cálculo del OR en las curvas de supervivencia se realizaron, entonces se aplicaron pues con el método de Kaplan-Meyer y se compararon con el test de rango logarítmico para determinar entonces las variables que estaban relacionadas con el pronóstico de los pacientes con enfermedad de STI. Se realizaron entonces también los cálculos del Hazard-Redia con intervalos también de confianza del 95%. Bueno, en los resultados entonces encontramos las características clínicas de los pacientes. Entonces, las características demográficas y clínicas, acá en la tabla 1, van a ver pues como varias cositas claves, entre ellas van a resaltar que el género, el femenino, fue pues como el más frecuente pues de presentar la enfermedad en un 75.7%. Encontraron pues entonces como variables significativas ictericia que se presentó en el 33% de los pacientes que hicieron un síndrome de activación de macrófago versus un 2.9% de los pacientes que no la presentaron, con una P significativa para el estudio, o sea que ahí tendríamos la primera variable que sería candidata para factor de riesgo independiente. Dentro de las otras, que también cabe resaltar, son los niveles de AST, principalmente los niveles que están 5 a 15 veces por encima del nivel normal, que se encuentra que tuvo una mayor elevación en los pacientes que presentaron el síndrome de activación de macrófago, un 22% versus un 2%. Otros variables que llamaron la atención, aunque no fueron estadísticamente, sin el 50% de los pacientes presentaron elevación, pero no fue significativa. Otro de estos también fue que hubo mayor número de pacientes en segunda línea de tratamiento en el grupo de los pacientes que hicieron síndrome de activación de macrófagos versus los pacientes que no. Y acá encontramos también como desenlace que presentaron un desenlace de muerte en el 55.6% los pacientes con síndrome de activación de macrófagos versus un 8% los pacientes que no lo presentaron. Bueno, entonces teniendo en cuenta que se tomaron esas dos variables que fueron significativas, se van a dar entonces a un análisis bivariado, a un análisis multivariado. Entonces, en el univariado nos dio que había dos variables que se comportaban como factor de riesgo independiente para la aparición o la ocurrencia del síndrome de activación del macrófagos. Esto fue entonces de ectericia, como lo habíamos mencionado antes en la tabla 1, y también los niveles de AST. Ambos son significativas, tienen significancia estadística. Cuando se encontró que solamente actúa como factor de riesgo independiente, la ectericia. Encontrando también un OR de esta, de 16.5, con un intervalo de confianza de 2.73 a 99.82. El análisis, acá en la tabla 2, más arriba, está entonces el análisis multivariado, los resultados del análisis multivariado, con un OR crudo y un OR ajustado, que solamente nos muestra entonces como factor de riesgo independiente, la ectericia. En cuanto al análisis, entonces, de supervivencia general, se realizó un test de rango logarítmico y se realizó también el análisis de regresión multivariado de Cox. Principalmente se utilizaron tres variables para llevarlos al análisis multivariado de Cox, que fueron los que dieron significancia en el test de rango logarítmico, que fueron entonces la presentación o ocurrencia de síndrome de activación de macrófagos, las plaquetas y los glóbulos blancos, los leucocitos. Me faltó mencionar acá que cuando se realizó pues el test de rango logarítmico, ninguno de estos dio pues como una P estadísticamente, pues no tuvieron significancia estadística, sin embargo, ellos después como que lo modificaron la P a una de 0.1, y estos fueron los que llevaron entonces al análisis multivariado de Cox. Este lo vemos entonces acá en la tabla 3, donde muestran finalmente que los que dieron para ser factores independientes de pronóstico en los pacientes asociados pues con un desenlace de muerte fueron los niveles de leucocitos, principalmente los valores por encima de 20.000, que nos dieron un hazard radio de 5.8 con una P significativa para ellos y un intervalo de confianza de 1.09 a 30.92. Y la presentación de síndrome de activación de macrófagos también pues haberlo presentado nos ha dado un hazard radio de 11.22 con una P significativa, asociándose también a factor de riesgo para muerte en estos pacientes. Entonces vamos para los cambios en los hallazgos en los pacientes con síndrome de activación de macrófagos. Entonces decía que la característica de estos pacientes está acá en la tabla número 4. En la tabla número 4 plasma es más que toda la información general de los pacientes y al momento del diagnóstico del síndrome de activación de macrófagos, el H-score que dio para el diagnóstico, el tratamiento que se realizó y el desenlace que tuvo el paciente. Acá en tratamiento entonces tenemos que se define como A, el uso de esteroides, B, el uso de inmunoglobulina intravenosa, la C, el ciclofosfamida, el 2 es el agente biológico tocilizumab, el esmicofenolato, la F-ciclosporina, el etoposide y ya esos fueron pues como los medicamentos que se usaron en el tratamiento. Y ya el desenlace era pues que sobrevivió o muere. Bueno, entonces acá dice que 3 de los pacientes desarrollaron ictericia al inicio y de los 5 pacientes, 2 pacientes después en el momento del síndrome de activación de macrófagos. 4 pacientes sobrevivieron y 5 fallecieron. Durante todo el tratamiento los 9 pacientes recibieron manejo con esteroides, 7 pacientes recibieron tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y solo un paciente que fue el paciente número 3 recibió tratamiento con agente biológico y fue en el que se logró una remisión de la enfermedad. Acá dicen que hubo dos pacientes entonces que solamente tuvieron tratamiento con esteroides, esos fueron el paciente número 2, que describen que el paciente número 2 presentó muy poco compromiso multiorgánico, entonces solamente presentó anemia, leucopenia y elevación de transaminazas. Paciente número 5, que fue el paciente que menciona que tienen datos incompletos, dice que solamente recibió tratamiento con esteroides porque tuvo una enfermedad rápidamente progresiva. Las manifestaciones clínicas que se encontraron en estos pacientes entonces fueron fiebre, rash, artritis y odinofagia. Todos estos síntomas mejoraron, pues todos estos hallazgos mejoraron después del tratamiento. Por acá tenemos unas gráficas que muestran como el comportamiento de los hallazgos en los parámetros de laboratorio que tuvieron los pacientes con enfermedad de Steele que desarrollaron síndrome de activación de macrófago. Acá está entonces al momento del ingreso, antes de desarrollar el síndrome, al momento del diagnóstico y en el momento del desinlace. Entonces, en la parte de la discusión. Bueno, entonces este fue el primer estudio que quiso analizar pues como esos cambios que se encontraban en la... que se encontraron entonces en parámetros clínicos y de laboratorio de los pacientes que desarrollaron síndrome de activación de macrófagos y que puede proveer información importante para prevenir o para hacer un diagnóstico temprano y tratar de evitar la mortalidad asociada pues al síndrome de activación de macrófagos en la enfermedad de Steele. Se encontraron entonces que habían consistencias en que la mayoría de mujeres son las afectadas con un 73.8% que se reportaron en otros estudios. En este se reportó que fue el 75.6%, lo cual es pues concordante con los otros estudios. La mediana edad a la cual fue el diagnóstico en este estudio fue a los 41 años, mientras que en otros estudios, en Shanghái, China, fue de 37 años. En otra cohorte japonesa fue de 32 años. En Estados Unidos la mediana fue de 21 años y en Canadá de 24. Esto lo que soporta es que la enfermedad puede tener factores genéticos como la raza o la etnia que hagan que haya una expresión fenotípica diferente de la enfermedad, como por ejemplo, eso que se evidenció pues como con las personas de China y de Japón, en donde hay una expresión o una manifestación de la enfermedad un poco más tardía con respecto a las otras razas. Encontramos entonces también que hay congruencia con otros estudios en la incidencia de fiebre, rash y artralgias como los síntomas más comunes. En este entonces se muestra como hay una incidencia mayor de intericia en los pacientes con síndrome de activación de macrófago en el síndrome como tal. Y acá se encontró pues que es un factor de riesgo independiente para la ocurrencia de síndrome de activación de macrófago. La AST se mostró pues que tenía valores más altos en los pacientes con síndrome de activación de macrófago comparado con los que no. Sin embargo, no logró pues como una diferencia significativa que fue tomado como factor de riesgo independiente. Otros estudios habían mostrado que había diferencias entre los dos grupos en cuanto a la presencia de estrenomegalia, patomegalia, linfadenopatías, odinofagia, frecuente de leucocitos, glóbulos rojos, plaquetas, también los niveles de ferritina y de fibrinógeno, pero en este estudio no se lograron encontrar esas diferencias. Hablan un poquito entonces también de los niveles de ferritina acérica que se encontraron, sin embargo, en este estudio no hubo diferencia entre ambos grupos. Se encontró pues como factor común que en ambos había una elevación importante. Como factores de riesgo para pronóstico de muerte, encontramos entonces que se relacionaron los leucocitos, el conteo de leucocitos elevado y la presencia o ocurrencia pues del síndrome de activación de macrófagos. Cinco de los pacientes del grupo de síndrome de activación de macrófagos fallecieron y eso muestra pues como las altas tasas de mortalidad que tiene este síndrome. Los altos niveles, los altos conteos de leucocitos entonces son un indicador de actividad después de la enfermedad como tal y de inflamación grave. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes también tienen infecciones concomitantes que están asociados también al aumento de la mortalidad. Esto también se ha reportado en otros estudios, que las infecciones concomitantes aumentan la mortalidad en los pacientes con la enfermedad de STIR y eso sobre todo se ve en escenarios donde los pacientes ya están en terapia inmunosupresora con esteroides o demás. La mortalidad en este estudio fue del 55.6%. La mortalidad puede llegar a variar entre un 5 y un 79.6% de acuerdo a los otros estudios. Sin embargo, esto le dan las explicaciones pues como con varias hipótesis. Una de esas es que hay una expresión fenotípica pues diferente en los pacientes debido pues a una influencia genética y sobre todo pues como lo mencionábamos ahora comparados con cohortes occidentales. La severidad de la enfermedad también puede variar de paciente a paciente lo que puede entonces hacer que difiera también las tasas de mortalidad. Y también se refieren al tratamiento usado en los diferentes países y mencionan que en este caso pues en China no es como tan frecuente o tan lógico como si lo es en la parte occidental. En este estudio entonces se vio que la muerte de los pacientes estuvo relacionada con infección, con el síndrome de activación de macrófagos y con un síndrome de falla multiorganio. Es importante también esa parte del tratamiento porque ellos dan como por buen pronóstico el paciente número 3 que fue tratado pues con el agente biológico mientras que los otros no tuvieron ese tratamiento. También menciona que es importante entonces para lograr una remisión de la enfermedad, una combinación de inmunosupresión. Refieren que el uso temprano pues de altas dosis de esteroides puede ser exitoso, un gramo de esteroide diario por 3 a 5 días más un gramo por kilo de inmunoglobulina intravenosa por 2 días y con el agente biológico si es considerado. Luego mencionan que teniendo en cuenta pues como la fisiopatología de la enfermedad de estilo, sabiendo pues que es una condición preinflamatoria donde las citoquinas están elevadas principalmente de la 1, 6, 18 y el factor de necrosis tumoral alfa. Es muy importante empezar a pensar en el uso pues de agentes biológicos para el control de la enfermedad. Dicen que es difícil, pero que no hay como manera de elegir la interleuquina 1, pero que la interleuquina 6, que es el antiinterleuquina 6, perdón, que es el tocilizumab, ha mostrado pues un resultado efectivo en el tratamiento de los pacientes con enfermedad de estilo. Mencionan que es importante hacer pues como una modificación y hacer una optimización del tratamiento de los pacientes con el fin de tener pacientes mejor controlados con menores tasas pues de complicaciones. Dentro de estas sería entonces el síndrome de activación de macrófagos. Toma como discusión que hay que tener en cuenta que los pacientes con enfermedad de estilo que presentan un síndrome de activación de macrófagos son pacientes que ya tienen un daño hepático severo por lo cual se debe de evitar pues como el agravio de estos con pues reduciendo o anulando el uso de medicamentos hepatotóxicos como el de los pacientes y las aficientes. En cuanto a las características clínicas, se tiene pues como que el cambio clínico principal es como el comportamiento de la fiebre en donde es una fiebre inicialmente por picos en la enfermedad de estilo y cuando aparece el síndrome de activación de macrófagos es una fiebre persistente. Esta fiebre persistente está acompañada entonces ya de otros cambios en los glucocitos, en las plaquetas, transaminazas, en los niveles de ferritina, de triglicéridos y ya pues hace pensar más en el síndrome de activación de macrófagos. El estudio entonces mostró que cuando hay una disminución en las células sanguíneas y un aumento en los niveles de ferritina sérica esto corresponde con cambios iniciales o con estadios iniciales del síndrome de activación de macrófagos. Creo que sugieren también otros estudios que estos dos cambios son bastante sensibles pues como para pensar en el síndrome de activación de macrófagos. Hay un parámetro que son los triglicéridos que estos triglicéridos se aumentan hacen también parte pues de los criterios diagnósticos y su elevación tiene que ver con el aumento de los niveles de factor de necrosis tumoral alba lo que hace que disminuya la actividad de la lipoproteína y pasa. Por lo tanto es importante tener en cuenta pues como estos niveles de triglicéridos porque su reducción puede indicar entonces un control de la enfermedad y son también por esto pueden ser entonces también importantes al momento del diagnóstico y en el momento pues del control o de seguimiento de la enfermedad. Hubo algo que llamó la atención que me quiero mencionarlo antes y es que en un momento las transaminazas en los pacientes que presentaron el síndrome de activación de macrófagos presentaron pues como una disminución y esta disminución concordaba con un desenlace de muerte. Entonces llama la atención diciendo que no todas las veces porque haya una disminución de transaminazas quiere decir que haya remisión o mejoría del cuadro sino que puede hablar de una progresión incluso de este dado que por el avanzado daño hepático hay una depresión de las transaminazas y por otro lado habría pues niveles mucho más elevados de licrubina y no hay que pensar pues entonces con esto en una mejoría de los síndromos. Ellos refieren que tuvieron tres grandes limitantes pues como en este estudio el primero fue que tuvieron relativamente pocos pacientes y también pues un corto periodo de tiempo para el estudio debido pues como a lo raro de las dos enfermedades que estaban pues como tratando. El segundo es que ellos trataron para hacer una comparación uniforme y estándar seleccionaron solamente los datos del laboratorio del hospital pues donde estaban llevando a cabo pues en la investigación, lo cual pudo causar que no se dieran pues como tantas diferencias significativas entre los pacientes con enfermedades de SIC y los pacientes con síndrome de activación de macrófagos en un estadio temprano. El tercero es que los pacientes no recibieron pues como un seguimiento de parámetros de laboratorio correcto, constante, entonces hubo pues como problemas en el momento pues de la recolección de los datos. Sin embargo, bueno, también mencionan que no pudieron hacer como una comparación entre la severidad de la presentación de los pacientes que hicieron síndrome de activación de macrófagos, pero que planean pues como hacer un análisis mayor cuando se tengan más datos disponibles. Entonces sabemos con todo lo que hemos dicho que la enfermedad de SIC combinado con el síndrome de activación de macrófagos va a dar una enfermedad de alta mortalidad. Cuando los pacientes con enfermedad de SIC tengan un descenso inexplicado del conteo de células sanguíneas junto con aumento de los niveles séricos de ferritina y daño hepático severo, se debería de estar pues alerta con la posibilidad de un síndrome de activación de macrófagos. Ya cuando se unen esos áreas con una disminución del fibrinógeno y evidencia de fagocitosis en una biopsia ósea, la posibilidad de síndrome de activación de macrófagos va a ser más fácil y más considerable. Reconocen pues que es necesaria mayor investigación para hacer pues como mucho más fácil el diagnóstico temprano de la enfermedad, el tratamiento y con esto pues beneficiar más a los pacientes. Quería apuntarle a los rotantes, al doctor Juan, a la doctora Emily, cada uno de ellos, cuál es su opinión del artículo. Sin hacerme un razonamiento del artículo, su opinión, que creen que es bueno o malo, o qué creen que es lo que podemos aprender del artículo. Bueno, doctor, buenas tardes. Bueno, el artículo pues, la intención es interesante. Ellos pues lo explican muy bien y dicen, son digamos, pues reconocen el tamaño de la muestra que es bastante pequeño, de todos modos son enfermedades de baja prevalencia. Es un esfuerzo tratar de buscar factores de riesgo y pues, digamos, en este tipo de enfermedades y pues sí, la vida hubiera sido un, de pronto un espacio, un tiempo más grande para incluir una muestra mayor. ¿Qué veo yo? Y es que ellos, por ejemplo, en el análisis, ellos toman en cuenta en la regresión logística lo que para ellos tuvo una P significativa. Sin embargo, a veces cuando uno, digamos, quiere hacer un análisis o una regresión logística, a veces también debe tratar de incluir variables que aunque dentro de un estudio no esté, dentro del estudio que se está haciendo, no muestren una significancia estadística, sí la literatura a veces menciona que pueden marcar diferencia. Entonces, por ejemplo, ellos tenían la ferritina, que aunque les da una P que no es significativa, sí sería interesante mirar sobre todo con ferritina y con plaquetas, mirar con otras variables a ver si lo que encontraron puede perder algo de poder estadístico y entonces podría uno pensar que en realidad solamente podría aplicarse para ese grupo de pacientes y de pronto ya no podría extrapolar esos datos. Otra cosa que vi también dentro del artículo es que, por ejemplo, en este caso, cuando uno tiene una muestra muy pequeña, a veces volver, digamos, sería como más fácil para no perder tanto tamaño de muestras, tener algunas variables que son, que ellos las vuelven politómicas, tratar de tenerlas icotómicas. Entonces, sobre todo, por ejemplo, la fiebre, que es importante, que aunque ahí no da una P significativa, no sé si de pronto al hacerlas, icotómica podría tener alguna significancia, dado que podría mejorar la muestra. Entonces, yo pienso que ahí, que en el análisis estadístico sí faltó de pronto que trataran de incluir algunas variables que la bibliografía las muestra como importantes, habría que revisar en la introducción, incluso ellos nombran plaquetas, ferritina, mirar a ver cuál es la significancia estadística que tienen para mirar si de pronto vale la pena incluirlas. Y lo otro es que algunas variables, sobre todo, pues, estaba viendo la fiebre y la ferritina, y la ferritina sí de pronto, a veces, tratar de ponerlas dicotómicas, a ver si ahí el análisis estadístico puede mostrar algo adicional y puede incluirse en la regresión logística. Entonces, me parece que, pues, esa es como una observación que vi dentro del artículo, teniendo en cuenta que es complejo en estas enfermedades de baja prevalencia. Muy bien, muy bien, doctor, ya me silencio. Doctor, bueno, no sé si ya había terminado el comentario. Sí, doctor, o sea, básicamente mi comentario, pues, va asociado al objetivo del artículo, que era tratar de describir factores de riesgo y características clínicas que me mostraran la, pues, la probabilidad de que el paciente hiciera síndrome de activación de macrófago en la enfermedad de estil. Entonces, yo pienso que si de pronto se hace, pues, se trata un poquito de jugar con otras variables y de devolverlas dicotómicas o de incluir algunas que la literatura nombra como importantes con significancia probablemente del poder estadístico de las variables que ahí se encontraron como la ictericia y la ST elevada podría de pronto aumentar o podría cambiar. Entonces, me parece que esa parte sí se pudo, pues, de pronto explorar un poco más. En la discusión tampoco vi que lo tocaran o lo profundizaran. Entonces, esa es como mi opinión, doctor. Pianita, ¿y tu opinión del artículo? No, pues, creo que es un artículo un poquito ambicioso en su parte de análisis porque intentar hacer regresiones con tan poquitos resultados creo que puede ser un poquito ambicioso. Creo que la parte descriptiva era muy buena y, pues, intentaron hacer ORs tanto crudos como ajustados pero, pues, los intervalos de confianza son absolutamente grandes, inmensos precisamente porque tiene muy pocos desenlaces. Entonces, creo que jugaron un poquito a ser ambiciosos. En cuanto no escuché a la doctora Anil en cuanto a lo que dijo el doctor devolver variables picotómicas o no pues, los modelos de regresión o no no combina variables cualitativas y cuantitativas sino que ellos realmente hicieron intentaron hacerlo en escalas. Ellos en ese análisis estuvo muy bien ajustarlo también le daba un peso mayor pero creo que al ser tiempos de de supervivencia y Kaplan-Meyer creo, pues, que ahí se fueron un poquito ambiciosos pero, en general el artículo dejó una una idea para realizar realmente un estudio prospectivo que es lo que se necesita en este caso. Yo quisiera preguntarle al doctor Carlos Jaime porque en este estudio habla mucho de ictericia y de transaminasas pero me da la impresión de que ictericia y transaminasas son hallazgos muy tardíos y ellos tuvieron una mortalidad desproporcional en el síndrome hemofagocítico por lo menos en lo que yo recuerdo de los pacientes hospitalizados nosotros no hemos tenido mortalidad por hemofagocítico entonces si bien ellos hablan de que hay diferencias genéticas yo no sé hasta qué punto esas diferencias sean diferencias realmente genéticas pero simplemente que estos marcadores hablan de un realmente no hablan tanto de la enfermedad de Stilt sino de que en esta corte en particular el tratamiento de la enfermedad de Stilt y de la activación de macrófagos se dejó hasta etapas muy tardías porque cuando le dicen ictericia pues ya el paciente está francamente avanzado y la otra cosa es que ellos hablan de algunas cosas de tratamiento que yo quisiera la opinión del doctor Carlos Jaime porque ellos dicen que no usaron metotexate para no dar toxicidad hepática yo creo que la respuesta no es para no dar toxicidad hepática es porque eso no controla una activación de macrófago nunca jamás en la vida y un Stilt si está muy enfermo es muy difícil que se trate efectivamente si está en las fases más crónicas y la otra es que ellos hablan mucho de la importancia del biológico yo pienso que el estudio no puede llegar hasta allá como dice la doctora Diana quieren morder más de lo que pueden masticar yo pienso que lo que importa no es el biológico sino el control de la enfermedad no sé profe Carlos Jaime ¿qué opina? Sí, yo diría Miguel que con respecto a lo primero pues digamos que si la icteriza es un signo muy tardío me parece que hay como claves clínicas que pronto tal vez nosotros la mortalidad sea tan baja de activación de macrófago porque estamos especialmente sensibilizados pues en el sentido de que uno está digamos que hay cosas tan sutiles como que el patrón de la fiebre cambia y que se vuelva continua lo que mencionaba Andrea de la hipertilisería tal vez algo que no se mencionó pero creo que es muy importante es que la hiponatremia es importante y obviamente es amputación pues de la sedimentación que se vuelve normal yo creo que son cosas que en general le permiten a uno saber pues hacer un día no sé cómo más temprano y si la icteriza es un signo muy tardío también lo otro que mencionabas era en general pues si lo del metotexate y la satioprina pues obviamente uno no utiliza esos medicamentos cuando empieza en una activación de macrófago pues creo que personalmente cuando se asocia lo que hemos visto lo que hemos visto es que hemos visto mucha activación de macrófago asociado no a estil sino a otras enfermedades como lupus entonces por ejemplo el uso de ciclofosfamida porque también hay actividad orgánica pues hay nefritis hay otro compromiso orgánico visceral nos va bien con ciclofosfamida de pronto lo que mencionaba Andrea de los esteroides pues realmente nosotros utilizamos pues es 500 miligramos al día por tres días el gramo es muy raro pero es de las pocas indicaciones en reumatología de utilizar más de un miligramo por kilo porque es una patología muy grave y con respecto a lo del biológico pues me parece que en general uno tiene que diferenciar en estil como los dos fenotipos clínicos para tomar la decisión pues inicialmente uno empieza con metotexate asatioprina si es una forma articular crónica tal vez el TNF sea una mejor opción pero lo más que vemos es la parte sistémica y los inhibidores de interleuquina 6 tiene una tiene efectividad pero creo que el artículo no llega como a ese alcance de pronto destaco las diferencias geográficas pues porque generalmente los estudios como decía Diana son retrospectivos de factores pronósticos y se hace falta el prospectivo pero aquí por lo menos analizaron diferentes algunas diferencias en ese sentido que no estaban publicadas en lo que yo recuerdo yo creo que con la variación del genética hay que observarla porque no solamente se ha visto en estil sino en lupus y en todo lo demás y lo que usted dice porque hay que tener datos locales y compararlos con esos cohortes yo creo que si hay algo que el artículo nos puede dejar de enseñanza que nosotros ya lo hacíamos en lupus pero de pronto lo tienen que extrapolar también estil y otras causas de activación de macrófagos reumatológicas es lo importante de la elevación de las transaminazas porque esa elevación de las transaminazas es un marcador temprano entonces yo pienso que todo paciente con enfermedades que produzcan activación de macrófago que empiece con elevación de transaminazas de causa no clara estar sensibilizado y empezar a buscarlo yo pensaría que eso es una buena enseñanza de ese artículo no sé profe si usted está de acuerdo si totalmente esa es una pista porque en estil puede haber relación de las transaminazas pero es muy discreta ya cuando es una elevación tan importante también ya orienta pues hacia eso de pronto otro comentario era lo que mencionaba Andrea del puntaje H del H-score me parece que es un puntaje que es interesante y que tal vez en la práctica clínica no utilizamos lo suficiente y creo que es un puntaje que uno le da bastante idea porque digamos que pondera los diferentes hallazgos yo lo he tratado de utilizar pues hay una herramienta online que uno puede utilizar rápida para calcularlo y me parece que le da uno mucha información digamos para actuar pues como rápido y para hacer el diagnóstico diferencial porque a veces supeditamos este diagnóstico a la hemofagocitosis en médula ósea que pocas veces está presente y se demora pues el resultado y puede ser el desenlace fatal yo creo que es importante tener en cuenta el H-score utilizarlo cuando se debe usar es cuando la sospecha de hemofagocítico sea la principal sospecha que a veces también se utiliza un poquito alegre cuando el médico no está muy familiarizado con STIL y creo que la enseñanza de las transaminasas es una enseñanza que es para la práctica clínica es un dato interesante para tener en cuenta yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revistas del día de hoy a la doctora Andrea le agradecemos la presentación que nos hizo con toda la discusión del artículo a los doctores asistentes les agradecemos por su opinión y por su presencia y a todos ustedes no nos queda más que decirles gracias totales